Sí, va a ser el 22, y va a ser en las cabañas, afuera de Saúlis, y allá vamos a estar entre tres días, allá nos vamos a quedar de dormir, y hay de estas de toros ahí, hacen, no sé cómo, ¿Te llevan tiendas? Me hacen desde allá, ¿no te llaman por dónde era? Me enseñó, me enseñó mi hermano, haz de cuenta que la mujer era especial para la niña, es la monica que tiene, y el güero pues no, que no se le puede recibir, pero ya tiene un baby, con un chuchador, el otro está acá en Dallas, el otro, lo grande, y es la monica que les queda, y pues, ahora no siempre que güey la pidió el novio, y se casa en Julio, ¿Qué? ¿Tú crees el novio? ¡Dijo de él!